Bienvenidos amigos, hoy les voy a contar una historia, la historia que el propio juego nos intenta transmitir pero que a veces no es tan sencilla de entender, estoy hablando de un beat'n'up de la mágica y dorada época del 2D un beat'n'up que no, por ello la historia tiene que ser sencilla, estamos hablando de Alien vs Predator en un principio, para ponernos en contexto, les comento que podemos elegir entre cuatro personajes diferentes dos humanos cyborgs y dos Predators que han venido a ayudarnos a acabar con los aliens ¿Qué son los aliens? Bueno, estaba ya la película de Alien en la época del videojuego pero todavía no existía Alien vs Predator, por si aún no estaba pensando que sí el juego era un anticipo a esta película basándose en el cómic, intentando coincidir con la idea original que se iba a hacer en película pero al final la película se postergó, se procrastinó y tardó en salir 10 años con un argumento totalmente diferente Bien, ahora centrándonos en la historia y entrando en la emocionante trama pues desde que ha empezado el video están viendo imágenes en orden cronológico que les he grabado en el que vamos luchando contra los aliens, primero en la ciudad, encontramos diferentes voces luego encima de un vehículo seguimos matando a alguien que nos persiguen acabamos con todos los huevos de los que salen aliens para acabar luchando contra el alien madre el alien nodriza que amenaza con asolar la humanidad, con destruir la especie humana todo hasta aquí va muy bien cuando me puse a jugarlo ayer pero es que no recordaba el detalle que es que en este juego después de acabar con el alien nodriza no se acaba, sino que tenemos que luchar contra ¡El mismísimo Franco! Franco, el dictador de España con su calma, con su bigote, con su traje militar y con su bandera de España en el brazo con un toquecillo negro que simbolizaría el aguilucho es que no sé si lo han hecho a propósito o si simplemente es una combinación de ideas porque encima el personaje no se llama Franco, por supuesto pero ¿saben cómo se llama? Se llama Bush se llama Bush como los presidentes de Estados Unidos de los peores que han tenido, de los más cabrones y más repudiantes y este es el mismísimo Franco que ha conseguido que los alienígenas estén invadiendo la Tierra debido a experimentos que él está realizando con total alevosía pero la cosa no termina aquí porque en vez de pegarle un tiro a Franco en la cara no, decides luchar contra el franquista que él te mata montado en una especie de fairway o de tractor con patas o de pseudo-transformer que no sé por qué se les ha ocurrido que eso sea más difícil de matar que un alien que no lo es, pero bueno y luego seguimos con una especie de fase bonus en la que el ascensor no para de subir y dice ¡Por favor no subas más que tengo vértigo! entonces tenías apuñetazos con la máquina porque por supuesto mandas androides pero conocimientos de ingeniería que no tengan ninguno que si se estropea el brazo también lo arreglará apuñetazos supongo yo pero bueno, una vez asimilada la idea del juego en la que tú tienes que ir luchando contra Franco contra sus hordas de alien, pues no hay nada raro ¿no? ¡Ah sí! ¡Que está el Facipredator! ¡Un Predator que viene de un planeta muy lejano! solamente porque coincide en ideología con Franco un Predator que es fascista y que no tiene ningún reparo en luchar contra un compañero contra uno de su propia raza pero ojo, que en el juego el Predator este encima es la polla porque se hace invisible, lanza granadas a Tutiplen tiene armamento y habilidades muy diferentes pero bien, una vez acabado con él ¿contra qué luchamos? ¡Otra vez con el señor de la grúa! pero no uno, sino dos y tres y cuatro señores de la grúa que por lo visto es el arma más mortífera que puede hacer Franco no podía hacer más ingeniería genética con los aliens haciendo que apareciesen aliens monstruosos como los que ya han aparecido no, no, te trae al señor de la grúa que por lo visto pues faltan cajas allí y como tiene tiempo libre pues se dedica a atacarte pero ojo que hoy viene el enemigo jodido de verdad ¡el mini alien! un alien del tamaño de una verga que es impisable, es tan jodido que viene justo antes ¡que el mismísimo Franco! ¡que te pega tres tiros en el zapato! ¡ni en el zapato te los tira a un metro del zapato! te manda hordas de alien para acabar contigo pero cuando te tira delante es tan malo disparando o es tan gilipollas que te pega tres tiros a un metro del pie eso sí, luego él no gasta, no repara el presupuesto para mandarte una tropa de nazis que te los ventilas en un momento porque no vienen ni siquiera señores de la grúa y si creías que ibas a matar a Franco ¡los cojones! viene el alien y lo mata después de medio juego buscándolo para matarlo viene el alien nodriza, el alien madre que tendrías que haber matado y lo parten dos con la monstruosa y la repilante boca pero vamos a ver cuando te gastaste todas esas monedas en matarle en su correspondiente escena por lo visto no te gastaste la moneda del certificado de defunción ¡gilipollas! y es que resulta que aquí aunque se la acabe la puñetera vida a un bicho de estos da igual, aunque el juego te engañe has quitado todo el amarillo y ya solamente queda el rojo, lo mataste ¡pues no! habrá que pagar más para que no vuelva a aparecer el puto bicho más adelante y se lleve pues todo el mérito de matar a Franco ¿y por qué coño sale Franco? es que aquí nadie te explica nada lo he buscado en todas las partes de internet y en ningún sitio comenta nadie de Franco soy el único que se ha dado cuenta de que sale con la bandera de España con el bigotito, bajo, gordo y cabrón y encima lo relacionan con Buzz que es una especie de híbrido entre un hijo de Franco y un hijo de Buzz ¿qué coño es lo que está pasando aquí? el juego es cojonudo el juego tiene unos personajes de puta madre tiene unos gráficos de puta madre tiene una jugabilidad de puta madre y tiene a Franco ¿qué coño de combinación siniestra se le ocurrió al japonés que hizo este juego? ¿qué mierda se estaría fumando? ¿estaría viendo un documental de Franco? ¿estaba saliendo Franco en el telediario? no lo sé yo he buscado en internet nadie coincide conmigo no he visto a nadie que lo referencie yo entiendo que un señor bajo, gordo con bigote no es Franco pero estando la bandera de España en el brazo con esa mota negra que sería el aguilucho me parece difícil que no se haya basado aunque sea vagamente en él ¿qué opinan ustedes? esto es la conclusión del vídeo ¿ustedes creen que hay alguna relación? ¿no hay ninguna relación? déjenlo en su caja de comentarios aquí en el vídeo y gracias por ver y que les zurzan voy a ver Gracias.